hola amigas cómo están bienvenidas a mi canal 60 activa y práctica obvio bueno antes que nada quiero presentarme mi nombre es edith de la flor a lo mejor alguna de ustedes ya me conocen porque tengo otra otro canal de youtube donde doy unos tutoriales de modelado por ser una fría eso es otro tema pero bueno soy felizmente casada hace 36 años estoy con mi esposo desde que tenemos 14 años mi primer novio entonces tenemos cuatro hijos varones los cuales tres de ellos los tres mayores que son casados me han dado seis hermosos nietos y viene una séptima para mes de mayo tengo una perrita una copa español se llama mini y tiene 14 años ya está viejita pero la torno también tengo tres pájaros cocoteles no me acuerdo cómo se dice en español pero bueno después la muestro no se preocupen me dedico a que me dedico que hace 19 años tengo una página web vendo artículos que tienen que ver con decoración de tortas y hago modelado y doy clases de modelado en porcelana fría y azúcar y después vamos a hablar de esos temitas también bueno aquí se va a dedicar este canal bueno este canal se va a dedicar más que nada a mis vivencias que tengo 59 años no tengo 60 pero estoy al voltear la esquina entonces quiero dar quiero compartir con ustedes todas las cositas que nos pasan a nosotras las personas las mujeres que llegamos a esa edad ya los hijos están grandes afuera y más que nada ese tiempo lo queremos dedicar para nosotros que vamos a compartir con ustedes bueno ahí me gusta mucho el cafecito las que son amantes del café vamos a hablar de café también nos vamos a ir a pasear por ahí a tomarnos un café por ahí a conocer un poquito de orlando a pasear vamos a ir de compras vamos a hablar de moda de muchísimas cosas yo espero que con este canal ustedes puedan aprender algunas cositas de mí siempre se aprende algo verdad y yo especialmente aprender de ustedes de temas de madre de abuela de tía de prima sobrina y todo lo demás que tenemos bastante de que hablar y de que conversar como les dije o no les dije soy originalmente de lima perú tengo 40 años en este país y ya vine para el estado de new jersey cuando llegué para eeuu y hace 23 años nos mudamos para el estado de la florida estamos en orlando nos botó el frío y este y si y estamos ahora aquí hoy es el día de san valentín y quiero mandarles un saludo especial para todas las mujeres emprendedoras trabajadoras madres que nos algo pasa por ahí que nos dedicamos tanto nuestro tiempo a nuestros hijos a nuestro esposo nuestra familia nuestro hogar y darles un beso espero que este el día de hoy su familia los hijos esposo novio amante que no tengan pues les den mucho amor las apapacho mucho las consienta mucho y que pasen un día muy lindo bueno vamos yo ahora les dejo pero nos vamos a estar viendo próximos vídeos pero me sigan me se suscriban a mi canal me sigan y compartan mi canal y nos estamos viendo ok dios las bendiga un beso para ustedes bye